Hoy quiero hablaros sobre la importancia de prevenir las infecciones alimentarias, ya que estas pueden arruinar nuestros planes y sobre todo pueden afectar a nuestra salud. Por eso es fundamental tomar medidas preventivas. Primero, asegúrate de lavar bien tus alimentos, especialmente frutas y verduras. Esto eliminará posibles bacterias y residuos. Además, utiliza utensilios de cocina limpios al manipular estos alimentos y así evitar contaminaciones cruzadas y reducir el riesgo de infecciones. Recuerda también mantener una separación entre alimentos crudos y cocidos para evitar la propagación de estas bacterias. Por último, almacena los alimentos correctamente en la nevera o en el congelador para mantener su frescura y evitar el crecimiento bacteriano. Cuidar nuestra alimentación también implica protegernos de las infecciones alimentarias, así podemos disfrutar de comidas seguras y saludables. Y no olvides estos consejos y mantén tu salud en un buen estado.